A veces pasa, y no es que está levitando, sino que está levitando, está levitando, está levitando, está levitando, no vas a tener miedo, ¿listo? Miren eso, levanta tu manos al cielo, levanta tu cabeza para atrás, si quieres me pongo un manteco para que no vayas a pensar que yo tengo nada que ver con esto. Entonces, cierra tus ojos y no vas a temer, dile, Señor Jesús, con fe muchacha, dile, Señor Jesús, ten compasión de mí, endereza mi columna. Ahora, miren, miren la parte de la semical para arriba, la tercera vértebra de arriba de la que baja del cuello, miren, 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 ya está. Yo no tengo nada que ver, de verdad, de verdad, nada que ver, no me eche de burro. ¿Y usted? ¿Pero va a salir o va a creer? Escoliosa, escoliosa. Escoliosa. No hay ni lepra ni nada que tenga ruido. Si eso, que naciera de la pobre Sara, que tenía 90 años, y se puso eléctrica, y en la nación su hijo, habrá condición para Dios. ¿Por qué sería el otro lado? ¿Sí? ¿Por qué te la están interesando por todos lados? Ahí. Ahí, alguien la toma acá que me están haciendo un bonito reglo, está volviendo. No tenga miedo, hermano. Aquí es el doctor que hay, y no usa, y su ritmo, usa quirófano, y no cobra. Y no cobra. O tienes que hacer pacto para que te salga. Él no cobra, hermano. Él lo hace gratis. Los dones son gratis, Él no los cobra. Dile gracias, Señor. Con fe, gracias, Señor. Porque hoy, yo me voy a curar a mi casa. A mi casa. Curada. Curada. En el nombre de Jesús. 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 Así sea. Ustedes tienen que cruzar esa línea y yo no la puedo cruzar por ustedes. De verdad, si no la pueden cruzar ustedes. ¿Sabe dónde? Le voy a explicar bíblicamente para que lo puedan entender. ¿Cuántos enfermos sabían? ¿Cuántos leprosos sabían Israel en el tiempo de Nama? Miren. ¿Cuántos se salieron de la ley? Uno. Nama. Vino desde el siglo. Pero vino seguro de que Jehová no salió. ¿Cierto? ¿Y salió? ¿Sanó Nama? ¿Cuántos paralíticos sabían Israel? Miren. ¿Cuántos se salieron? Uno. ¿Por qué? Dicen porque Pablo dijo que tenía que fe para ser sanado. Hecho 14.9. Porque tenía fe para ser sanado. El hijo. Levántate y anda. ¿No? ¿Cómo te llamas tú? ¿Ah? ¿Analiz? ¿Qué importa dónde te vayas? Pero si puedes creer, el poder llega. No sé cómo lo ven. No sé cómo lo ven. No sé cómo lo ven. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!